Muy buenas ciudadanos, hoy en este Naves Express, Ares. Con vosotros, el ciudadano Anubis. Y como siempre, bienvenidos a El Hangar. Y aquí estamos caballeros para hablar de las Ares. Empezaremos por la Ion y después pasaremos a su hermana, la Inferno. Como ya sabéis, pertenece a Crusader, diseños limpios, claros y de calidad, sin entrar en las extravagancias de Origin. Dentro del lore Star Citizen tienen un hueco muy específico, y es que la seguridad espacial ha aumentado a pasos agigantados desde que a la gente se le permitió por primera vez colocar armamento dentro de sus naves. También es verdad que cada vez hay más piratas. Entonces, bueno, pues estos tiempos han actualizado y requieren otra evolución, que los ciudadanos de la UEE necesitan algo más pesado. Se necesita protección para los transportistas que recorren millones de kilómetros a través de los sistemas traicioneros. Hay que dar seguridad para las familias, para los hogares en los que se operan en la periferia. Y hay que añadir esa potencia de fuego extrema, ¿no? Para los que están dispuestos a desafiar a la criminalidad de frente. Se necesita una nave con la capacidad de viajar entre sistemas, de desplazarse allí donde sea necesario, y con una potencia de fuego como para reducir cualquier cosa a chatarra. Y de ahí, Crusader Industries ha escuchado a la gente y ha decidido crear las Ares. Ya hemos visto su exterior, como podéis ver, se corresponde con los diseños de la línea de Crusader. Son amplios, sencillos y útiles. En este caso, aplicados a un caza pesado, que como armamento principal cuenta con un enorme arma acoplada en el lado derecho. En este caso, es un cañón láser. Y en el caso de su hermana gemela, es un cañón de asalto. Con este cañón láser, el SF-7E de Bellring, la Aresión está diseñada para encabezar una flota de cazas y de naves de apoyo para derribar naves de clase capital. La idea es deshabilitar los escudos, antes que nada, con estos cañones, para después dar un poquito más de caña con otras naves. Como podéis comprobar desde su interior, disponemos de una visibilidad casi perfecta. Excelente para localizar a tus enemigos y darles un poquito de tu arma de tamaño 7. Como veis, el interior está muy trabajado todos los detalles. Disponemos de diferentes teclas, que ya sabéis que con el futuro, cuando las gafas de realidad virtual estén un poquito más avanzadas, podremos disfrutar de todo ese contenido. Y tras este arranque fuerte, nos había levantado con mucha energía, es una capacidad de despegue bastante potente, vamos a ver ahora las animaciones de recoger el tren de aterrizaje y sacarlo. Las cuales son relativamente sencillas debido al propio diseño de Crusader. En cuanto a sus motores, si conocéis la Mercury Star Runner, conoceréis los motores de Crusader. Es una nave en línea recta, bueno, pues es capaz de coger bastante velocidad, más allá de lo que se pueda esperar a la hora del giro y no giro. Me ha sorprendido su maniobrabilidad, me la esperaba más lenta. No está mal, no es tampoco, es un caza diseñado para darle caza, valga la redundancia, a otros cazas. Pero sí te permite, bueno, pues cierta maniobrabilidad y, bueno, capacidad de apuntar en combate. Aquí podemos ver su velocidad máxima de 1119. Y consecutivamente pongo a prueba la capacidad de frenada. Lo cual, bueno, pues, veo que es algo, está algo limitada, la verdad. Algo que tiene sentido, bueno, si tenemos en cuenta que esta no es una nave preparada para el combate entre naves pequeñas. Vamos ahora a pasar a hablar un poquito de su arma, su arma principal, el cañón láser de tamaño 7, SF-7E. Este arma, bueno, pues además de lo impresionante que es, que como ya podéis ver en las propias animaciones de la nave y cómo queda, estamos hablando de un arma de tamaño 7, es muy potente, capaz de desarrollar 3.749 de daño por segundo. Aunque la potencia del disparo en sí es 5920, lo cual, bueno, os podéis imaginar que con este tipo de daño sois capaces de destruir prácticamente la mayoría de los cazas con un solo disparo, quizás dos para los que son más resistentes y, bueno, tres o cuatro para destruir ya naves muy, muy resistentes. Es un auténtico peligro. En cualquier caso, ya sabéis que estos datos ahora mismo pueden variar con respecto al producto final, así que, bueno, pues cogerlos con pinzas. Bueno, con esta nave hemos terminado, la Ares Ion, ya sabéis, nave preparada para tumbar. Escudos, principalmente de naves grandes, para que después su hermana termine el trabajo. En cualquier caso, es un cañón lo suficientemente grande como para hacer bastante daño a prácticamente cualquier nave que se enfrente a ti, siempre y cuando, bueno, pues lo pilles tú primero y no te pillen primero a ti. Pero bueno, vamos a ver un poquito ahora la Ares Inferno. Bien, el cambio más evidente y que salta a la vista, ¿no? Es su cambio de color. Bueno, esta es negra, mientras que la anterior era blanca. Bueno, aquí no hay mucho que añadir. Como podéis comprobar, su arma principal cambia de ser un arma de energía para pasar a ser un arma balística. Este arma es capaz de desarrollar 4740 de daño por segundo, lo cual, bueno, pues en teoría hace más daño por segundo que su contrapartida de la Ion. Sin embargo, ya sabéis que tendrían que dar todas las balas para ello. También importante la refactorización de todo el tema del combate que va a recibir y la importancia del daño físico con respecto al daño de energía. Todo eso por desarrollar, pero que sepáis que, bueno, que esto es un arma para tener mucho cuidado con ella. Como podéis ver, ambas versiones también están equipadas con algunos misiles. Por una parte, 12 Arrester 3 y por otra parte, 8 Viper 3. Estos misiles ya sabéis que se pueden intercambiar y todo eso. He observado que la animación, bueno, está muy chula porque salen como hacia atrás y después hacia adelante, pero no está muy refinada porque, bueno, en esta nave no deberían de poder salir por detrás. Por último, chicos, la mayoría de sus componentes son de tamaño mediano. De punta a colas son 27 metros, las alas son 30 y de altura 5,5. Y con esto, damas y caballeros, yo he terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, es un Naves Express. Hemos visto rápidamente lo que es capaz de hacer la Ares Ion y la Ares Inferno. Y todavía se pueden comprar en el momento en el que publico este vídeo por 250 euros. Si los tenéis, estáis disponible y podéis saltar a una de estas. Y con esto, chicos, pues me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias, algunos vídeos, algunas reviews y todas estas cositas de Star Citizen en español. Se despide el ciudadano Anubis. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao. Chau. Chau.